Estamos en comunicación con la doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta del gremio de citas. Doctora, ¿cómo le va? Laura la saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Un gusto saludarla y escucharla. Bueno, doctora, hablamos un poquito de la reunión que mantuvieron con el gobierno de la provincia. ¿Qué pasó con el gremio de citas? Sí, nosotros alcanzamos a tener solamente dos reuniones. En la segunda reunión, justo me escucho mucho, no tengo mucho eco. Yo la escucho perfecto, doctora. Ahí vamos a ver con los chicos si podemos arreglar el audio. Continúan las paritarias con el secretario de la salud. En este caso estamos en comunicación con la doctora Adriana Bueno, secretaria adjunta del gremio de citas. Ahora sí, doctora. Sí, cómo no. Mira, nosotros hemos tenido la primera reunión donde habíamos nosotros expuesto a fines de agosto, donde habíamos expuesto nuestros pedidos. El gobierno en ese momento no dijo absolutamente nada de ningún porcentaje y después de, digamos, dos semanas recién tuvimos la segunda reunión oficial donde tuvimos, digamos, la primera oferta y única que nosotros hemos alcanzado a escuchar. Esta segunda reunión, que fue solamente hace 48 horas, porque fue el miércoles pasado, fue la verdad muy fea, porque nosotros entendemos de que cuando verdaderamente se cultiva el espíritu del diálogo, se puede escuchar e intercambiar opiniones. Entonces, lamentablemente no ha sido ese el ambiente que nosotros hemos tenido, no por parte de toda la mesa negociadora, pero sí por parte de uno de los ministros que, digamos, estuvo proclive a la ofuscación en muchas partes de esa reunión. ¿Por qué? Porque nosotros sencillamente exponemos en los diez meses, o nueve completos, pero ya son diez meses del gobierno actual. La verdad es que no estamos ni con el quince por ciento corriendo a la par de la inflación, habida cuenta que en noviembre y en diciembre solamente se había dado cuarenta mil pesos como suma fija. Han sido los meses de un tremendo, de una tremenda inflación, veinticinco coma cuatro en Tucumán en diciembre y doce por ciento en noviembre del veinte, veintitrés. Bueno, cuando uno comienza a hablar y a rebatir algunas de las afirmaciones, la verdad que hay gente que no le gusta. Eso generó un clima, la verdad, muy feo, inesperado, pero todo ha sido inesperado en esta paritaria. El gobierno ha decidido cambiar la forma del diálogo. Primero porque por teléfono un fin de semana se ha sido llamado nuestro secretario general para decirle que se ofrecía un ocho coma cinco por ciento. Después, el lunes, por los diarios y por los medios televisivos, nos enteramos que era, que decían un quince por ciento. Bueno, el miércoles cuando fuimos prácticamente era que ya esa noche nos decían que el resto de los gremios de la salud estaban dispuestos a firmar, que había un gremio que específicamente ellos dijeron que era el gremio de ATSA, que no tenía interés en pedir por la carrera sanitaria, que ustedes saben que es algo que nosotros venimos bregando para que se pague la deuda, la ley, que se ha aprobado hace ya catorce meses y solamente se va pagando un veinte por ciento de los coeficientes, nos falta el ochenta. Y bueno, y ahí nos enteramos de que ya, digamos, los gremios de la administración central iban a firmar. Entonces, era como que estaban todos apurados. La verdad que fue muy difícil porque no nos dijeron nada acerca del porcentaje de la ley de carrera sanitaria. Y bueno, por supuesto, cuando nosotros salimos y teníamos una cantidad importante de compañeros que habían querido ir a respaldar a la comisión directiva y que nos concentramos en la Casa de Gobierno, al frente. La verdad que estuvimos bastante. Claro. ¿Y cuál va a ser la postura, doctora? Porque prácticamente... No, ya está todo decidido. O sea, inmediatamente el gobierno lo que hizo fue, en contrario de lo que se venía hablando con nuestro secretario general, de que nosotros siempre tenemos 48 horas para, por lo menos, avisar a la gente que se hagan las asambleas y seguir los mandatos, como siempre fue. Bueno, esta vez no se quiso esperar, ellos firmaron, y nosotros hicimos lo que siempre hacemos con nuestra toma de posición y de decisión, que es a través de las asambleas de base que se han hecho a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. El ministro de Gobierno y Justicia dijo que se ha otorgado lo máximo que se podía, porque prácticamente todos los sectores han aceptado el 15%. Por ejemplo, la policía en Tucumán está por cerrar el acuerdo con el gobierno por el 15%. Pero la policía no tiene gremio, es simbólico, es un decir que está por cerrar. O alguien cree que la policía va a decir que no. No, no es un... La policía no tiene gremio. Y los que tienen gremio, que es todo el resto, bueno. Nosotros siempre hemos dicho, Laura, desde la primera reunión y se lo dijimos a ellos, nosotros sabemos que todo el resto, como siempre ha sido, va a firmar. La única incógnita siempre es que es lo que va a ser nuestro gremio. Que ya en tres oportunidades, nuestros compañeros de trabajo nos autorizaron a firmar, porque se comprendió que había un crédito, que había que darle al gobierno nacional, provincial, que estaba muy mal el país, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que la guadaña que significa recibir estas boletas de la luz y del gas, que nadie sabe cuál va a ser la próxima boleta, que la verdad que son situaciones que llevan a la desesperación a un asalariado, bueno, ya alguna vez, digamos, al trabajador también hay que comprenderlo bien, ¿cierto? Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, queremos escuchar la palabra de citas. Vamos a estar atentos a cualquier otra información la próxima semana. Sí, nosotros ya habíamos comunicado que nosotros no firmamos, por supuesto, no aceptamos salarios, pisos, por debajo de la línea de la pobreza. Y, bueno, y por supuesto que ya la próxima semana nosotros nos reunimos para debatir todas las medidas de protesta que nuestros compañeros han enunciado y de manifestación, ¿no? Bueno, y también alguna vez que la gente que firma también se haga cargo de... Me explique por qué firmaron, ¿no? Bueno, vamos a ver.